Objeto SCP-3168 Clasificación del objeto Seguro procedimientos especiales de contención SCP-3168 debe mantenerse en un casillero estándar de contención de objetos inanimados en el área 12. Las propuestas de investigación que involucren el uso de SCP-3168 deben hacerse por escrito al comando del sitio. A menos que se requiera para experimentación o estudio autorizado, las instancias de SCP-3168-1 deben ser sacrificadas antes de que tengan 3 años. Los restos de instancias de SCP-3168-1 que no se requieran para experimentación o estudio deben ser incinerados. Descripción. SCP-3168 es una matrioska rusa de 7 capas, que induce mutaciones anómalas en la descendencia del pollo doméstico, Gallus Gallus Domesticus. Cuando una gallina gallina, se aparea, o es inseminada artificialmente, mientras se encuentra dentro de un radio de aproximadamente 3 metros de SCP-3168, y luego pone huevos fertilizados, los huevos fertilizados contendrán instancias de SCP-3168-1. Este efecto sólo ocurrirá cuando las mitades superiores de las 6 capas externas de SCP-3168 hayan sido removidas y la muñeca más interna esté anidada dentro de las 6 mitades inferiores. El efecto mutagénico anómalo de SCP-3168 afecta sólo a las gallinas, de modo que el semen extraído de un pollo macho, gallo, dentro del rango de SCP-3168 no producirá crías anómalas si se usa para inseminar gallinas fuera de su rango. Además, la mutagénesis anómala no persiste después de la exposición, y las gallinas que han estado expuestas previamente a SCP-3168 son capaces de producir crías no anómalas posteriormente. Las instancias de SCP-3168-1 son organismos anómalos que se asemejan a casas ambulantes sobre patas de pollo. Los folcloristas de la fundación han notado la similitud con la leyenda rusa de Baba Yaga. Uno aparte de sus piernas y pies, los organismos no están compuestos de materia biológica, sino de materiales arquitectónicos estándar. Tablas, mampostería, clavos, etc. A pesar de su forma y composición anómalas, las instancias de SCP-3168-1 siguen el patrón de pollo estándar ciclo de vida, eclosionando de sus huevos un promedio de 21 días después de la fertilización, momento en el cual tienen el tamaño de pollos recién nacidos no anómalos. El examen radiográfico y de ultrasonido de los huevos de SCP-3168-1 revela la presencia de componentes arquitectónicos microscópicos tan pronto como 5 días después de la fertilización. Las muestras de tejido de las patas de las instancias de SCP-3168-1 revelan una coincidencia genética con los pollos progenitores y una proporción de sexos de aproximadamente el 50%. La sangre está presente en las piernas. El trazado de tinte indica que esta sangre circula de una pierna a la otra a pesar de la falta de corazón, ya a pesar de que no existe una conexión no arquitectónica entre las piernas. Las patas producen calor a un ritmo suficiente para mantener la temperatura corporal estándar del pollo. Las instancias de SCP-3168-1 comerán tanto el alimento estándar para pollos como los materiales arquitectónicos en bruto al arrastrarlos hacia sí mismos con sus puertas abiertas. El etiquetado isotópico ha demostrado que el alimento para pollos se convierte en la lignina de la carpintería de las instancias. Los materiales arquitectónicos se asimilan a las estructuras de las instancias a través de un mecanismo desconocido. Cabe señalar que estos materiales arquitectónicos suelen ser insuficientes para dar cuenta de la composición de las estructuras, tanto en cantidad como en sustancia, por ejemplo, las instancias incubadas en un entorno libre de aluminio pueden, no obstante, desarrollar revestimiento de aluminio, un indicador concluyente de ectoentrópico. Hilogénesis. Las instancias de SCP-3168-1 son rechazadas en una proporción del 15 al 20% por gallinas que no han criado crías previamente, y en una tasa del 90 al 95% por gallinas que han criado crías no anómalas anteriormente. Las instancias de SCP-3168-1 emulan el comportamiento de pollos recién nacidos y juveniles no anómalos, en la medida en que su fisiología anómala lo hace posible. Aparentemente, son capaces de ver, a pesar de que carecen de ojos o cerebro, y pueden, como es estándar para las aves, imprimir en los investigadores que están presentes en su eclosión. También replican la vocalización estándar de los pollos abriendo y cerrando rápidamente sus puertas y ventanas, aunque no se ha observado que los machos canten. Las instancias de SCP-3168-1 crecen al ritmo de los pollos no anómalos hasta aproximadamente los 3 años y medio de edad, momento en el que comienzan a expresar un derivado anómalo de la hormona del crecimiento del pollo, a pesar de la falta de glándulas donde dicha hormona podría ser producido. Cuando se purifica, esta hormona puede inducir un crecimiento ectoentrópico rápido en pollos no anómalos y en estructuras arquitectónicas. Una amplia variedad de estilos arquitectónicos están representados en la fisiología de SCP-3168-1. Aunque los factores que determinan el estilo arquitectónico aún no se han aclarado, el 75.180% de las instancias de SCP-3168-1 criadas por un par de pollos manifestarán consistentemente el mismo estilo, y el resto será una mezcla variada. La S-raza S-de los padres no parece jugar un papel. Por ejemplo, cuando la gallina 3168-F-417 se cruza con el gallo 3168-M-131, la descendencia ha sido consistentemente un 75% de rancho de dos niveles, mientras que la las crías de esa misma gallina con el gallo 3168-M-132 han sido consistentemente 75% pacific-logge, a pesar de que las tres aves son gallinas o pington de raza pura. 4% de los casos son de naturaleza no residencial, incluidos, entre otros, tiendas de conveniencia, estadios, plantas de filtración de agua, elevadores de granos, almacenes, salas de cine, invernaderos, estacionamientos y réplicas exactas de la Catedral de San Pablo, el Taj Mahal y la Casa del Parlamento de Ghana. Muchas estructuras tendrán alfombras, accesorios de plomería y cableado eléctrico. Sin embargo, los muebles son raros. Todos los bloqueos en instancias con los mismos padres se podrán abrir con la misma llave, o copias proporcionalmente reducidas de la misma. Registro de incidentes. En junio de 2005, una brecha de contención no relacionada condujo al colapso de un muro de contención en el área 12, donde se estaban criando seis instancias de SCP-3168-1 para su estudio. Cinco de los casos murieron cuando el muro cayó sobre ellos. Sin embargo, los escombros del muro se identificaron erróneamente como provenientes de la sexta instancia, que en cambio escapó a la naturaleza. En diciembre de 2011, la instancia, identificada de manera concluyente mediante muestras de tejido y coincidencia arquitectónica, se recuperó a 800 kilómetros de distancia, luego de que cayera a través del hielo del río y se ahogara. Tenía 8,5 m de altura. Registro de adquisición. SCP-3168 se obtuvo de una redada en una instalación de almacenamiento de Marshall, Carter y Dark. Los documentos de procedencia adjuntos mostraron que un ex agente de grupo lo cambió a MCID en 1998, a cambio de que le perdonaran sus deudas de juego. Notas al pie. SCP-352 ha expresado ignorancia de SCP-3168, pero no respondió a más preguntas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.